Hace 25 años, Carmen tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Con el corazón roto, dejó a su pequeño hijo Pablo en un orfanato, esperando que allí encontrara una vida mejor, lejos de la miseria y las dificultades que ella enfrentaba. Durante todo este tiempo, la sombra de esa decisión la acompañó cada día, cada noche, cada momento. Carmen vivía en una pequeña casa en un barrio tranquilo. Trabajaba como costurera para mantener su hogar, una vida sencilla y modesta. Nunca se casó ni tuvo más hijos, pues la ausencia de Pablo era un vacío imposible de llenar. Cada vez que pasaba cerca del orfanato, su corazón latía con fuerza, pero nunca tuvo el valor de entrar. ¿Cómo podría explicarle a su hijo por qué lo había abandonado? Una tarde lluviosa, mientras Carmen cocinaba una sopa caliente para cenar, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre joven, alto, vestido con un elegante traje negro que sostenía un paraguas. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban con una mezcla de ansiedad y esperanza. —Buenas tardes. ¿Es usted Carmen? Preguntó el hombre, con voz firme pero suave. —Sí, soy yo —respondió Carmen con voz temblorosa. —¿Quién es usted? —Me llamo Pablo —dijo el hombre, y el mundo de Carmen se detuvo en ese instante. —Creo que usted es mi madre. El corazón de Carmen dio un vuelco. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse en la puerta para no caer. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. —¿Pablo? ¿Eres realmente tú? Preguntó apenas creyendo lo que escuchaba. —Sí, mamá, soy yo —respondió Pablo con voz quebrada. —He pasado muchos años buscándote. Carmen lo invitó a pasar todavía incrédula y lo condujo al pequeño salón. Ambos se sentaron en el sofá, mirándose con detenimiento. Carmen apenas podía creer que aquel hombre frente a ella fuera el niño que dejó en el orfanato. —Cuéntame todo, por favor —pidió Carmen, secándose las lágrimas con un pañuelo. Pablo comenzó a relatar su historia. Le contó cómo fue adoptado por una familia amorosa, los García, quienes lo cuidaron y le dieron una buena educación. A pesar de crecer en un entorno lleno de cariño y oportunidades, siempre sintió un vacío, una necesidad de conocer sus raíces. —Mis padres adoptivos siempre me hablaron con la verdad —explicó Pablo. —Me dijeron que tú me dejaste en el orfanato porque querías que tuviera una vida mejor. Eso me dio fuerzas para buscarte. Carmen escuchaba atentamente. Cada palabra de Pablo era un bálsamo para su alma herida. Sintió una mezcla de dolor y alivio al saber que su hijo había tenido una buena vida, aunque le doliera profundamente no haber sido parte de ella. —Pablo, no sabes cuánto lo siento —dijo Carmen, con voz entrecortada. —No hubo un solo día en que no pensara en ti, en cómo estarías, en si habías encontrado felicidad. Pablo tomó las manos de su madre y la sostuvo con firmeza. —Mamá, entiendo por qué lo hiciste. No te guardo rencor. —Quiero conocerte y recuperar el tiempo perdido. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió y entró Laura, una joven vecina que ayudaba a Carmen con las compras y las tareas del hogar. Se quedó sorprendida al ver a Pablo allí. —¿Quién es este hombre? —preguntó Laura con curiosidad. —Es mi hijo, Laura —respondió Carmen, con una sonrisa llena de lágrimas. —Mi hijo ha regresado. Laura se acercó a Pablo y le dio un cálido abrazo. —Es un placer conocerte, Pablo. Tu madre me ha hablado mucho de ti. La noche transcurrió entre lágrimas, risas y muchas historias compartidas. Carmen y Pablo hablaban sin parar, tratando de recuperar el tiempo perdido. Laura, emocionada, se ofreció a preparar una cena especial para celebrar el reencuentro. Mientras Laura cocinaba, Carmen y Pablo seguían conversando. Carmen le contó sobre su vida después de dejarlo en el orfanato, los trabajos que había tenido, las dificultades que enfrentó y cómo siempre guardó la esperanza de volver a verlo. —Quiero que sepas que nunca dejé de amarte, Pablo —dijo Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. —Siempre fuiste mi razón para seguir adelante. —Lo sé, mamá, lo sé —respondió Pablo con una sonrisa tierna. —Ahora estamos juntos y eso es lo que importa. Esa noche, después de la cena, se sentaron alrededor de la mesa, disfrutando de la compañía mutua. Pablo les contó sobre su trabajo como empresario, sus viajes por el mundo y cómo, a pesar de todo el éxito, siempre sintió que algo faltaba en su vida. —Ahora sé que lo que me faltaba era esto —dijo Pablo, mirando a su madre con amor. —Te prometo que nunca más nos separaremos. La vida de Carmen cambió drásticamente después de aquel día. Pablo la visitaba regularmente y juntos comenzaron a construir una relación sólida y llena de amor. Laura también se convirtió en una parte importante de sus vidas, ayudándoles en todo lo que necesitaban. Un día, mientras caminaban por el parque, Carmen se detuvo y miró a su hijo. —Pablo, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Has logrado tantas cosas y eres un hombre increíble. —Gracias, mamá. Todo lo que soy te lo debo a ti y a los García. Prometo hacerte feliz cada día de mi vida. La relación entre Carmen y Pablo se fortaleció con el tiempo. Se visitaban frecuentemente, compartían cenas y celebraciones. Pablo le presentó a su esposa, Elena, una mujer amable y cariñosa que acogió a Carmen con los brazos abiertos. —Es un placer conocerte, Carmen —dijo Elena dándole un abrazo. —Pablo me ha hablado mucho de ti. —Gracias, Elena. Estoy muy feliz de que estés en su vida —respondió Carmen emocionada. Los días pasaron llenos de alegría y nuevos comienzos. Carmen conoció a sus nietos y su casa, que antes era un lugar de soledad y recuerdos dolorosos, se llenó de risas y amor. La vida le había dado una segunda oportunidad. Y ella estaba decidida a aprovechar cada momento. Un día, mientras disfrutaban de una barbacoa en el jardín de Carmen, Pablo se acercó a su madre y le dijo, —Mamá, hemos pasado por mucho, pero quiero que sepas que nunca más te dejaré sola. Siempre estaremos juntos. Carmen sonrió, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. Miró a su alrededor, viendo a su familia reunida, y supo que, a pesar de todo el dolor y las dificultades, había encontrado su final feliz. Una mañana soleada, Carmen se encontraba en la cocina, preparando el desayuno. Pablo y Elena habían decidido pasar el fin de semana con ella. El pequeño jardín de la casa estaba floreciendo, y el ambiente era de paz y armonía. De repente, el teléfono de Pablo sonó. —¿Hola? —respondió Pablo mientras Carmen servía el café. La expresión en el rostro de Pablo cambió rápidamente de serena a preocupada. —Entiendo, estaré allí lo antes posible —dijo Pablo colgando el teléfono. —¿Todo bien, hijo? —preguntó Carmen, notando la preocupación en su voz. —Sí, mamá, no te preocupes. Solo surgió algo en la oficina que tengo que atender. Volveré pronto —respondió Pablo tratando de tranquilizarla. Elena se acercó y le dio un beso en la mejilla. —¡Cuídate, amor! Aquí estaremos esperando —dijo con una sonrisa. Pablo salió apresuradamente dejando a Carmen y Elena en la cocina. Las horas pasaron lentamente, y cuando la noche comenzó a caer, Pablo aún no había regresado. Carmen, preocupada, decidió llamarlo. —¡Hola, Pablo! ¿Todo bien? Ya es muy tarde —dijo Carmen con voz temblorosa. —Sí, mamá, estoy bien. Hubo algunos problemas con un nuevo socio de negocios, pero lo resolveré. —No te preocupes —respondió Pablo intentando sonar tranquilo. Esa noche, Carmen no pudo dormir bien. Su intuición le decía que algo no estaba bien. Al día siguiente, mientras tomaban el desayuno, Pablo llegó finalmente a casa, visiblemente agotado. —Pablo, ¿qué sucede? —preguntó Elena, preocupada. —Te ves muy cansado. —No es nada grave, solo algunos problemas en la empresa, pero no quiero preocuparlas con eso —respondió Pablo con una sonrisa forzada. —Sabes que puedes contar con nosotras para lo que necesites —dijo Carmen tomando su mano. Los días pasaron y Pablo parecía cada vez más preocupado. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Pablo decidió abrirse con su madre y su esposa. —Mamá, Elena, hay algo que debo contarles —dijo, deteniéndose bajo la sombra de un árbol. —¿Qué sucede, hijo? —preguntó Carmen, sintiendo un nudo en el estómago. —En la empresa estamos teniendo problemas financieros. Uno de nuestros socios ha estado desviando fondos y ahora estamos en una situación crítica —explicó Pablo con voz seria. —Hay algo que podamos hacer para ayudarte —preguntó Elena con preocupación. —Estoy tratando de resolverlo, pero necesito tiempo y apoyo. Solo quería que lo supieran —respondió Pablo. Carmen y Elena intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que Pablo era un hombre fuerte y capaz, pero la situación era grave. Decidieron apoyarlo en todo lo que pudieran. En los días siguientes, Carmen notó que Pablo estaba más distante y preocupado. Una noche, mientras cenaban, Pablo recibió una llamada urgente y tuvo que irse de nuevo. —Esto no puede seguir así —dijo Elena con lágrimas en los ojos. —Pablo está trabajando demasiado y está agotado. —Lo sé, querida, pero debemos ser fuertes por él. —Estoy segura de que encontrará una solución —respondió Carmen, abrazándola. Pasaron semanas y la situación en la empresa de Pablo no mejoraba. Un día, mientras caminaba por la calle, Carmen escuchó a dos mujeres murmurando. —¿Has oído? —La empresa de Pablo García está al borde de la quiebra. Parece que no es tan exitoso como todos creían —dijo una de las mujeres con tono despectivo. —Sí, y pensar que su madre vive en esa casita modesta. Parece que la riqueza no dura para siempre —respondió la otra riendo. Carmen sintió una punzada en el corazón. Las palabras de esas mujeres la llenaron de tristeza y preocupación. No quería que su hijo sufriera humillaciones ni desprecios. Decidió hablar con él esa misma noche. —Pablo, hijo, ¿cómo va todo en la empresa? —preguntó Carmen, tratando de ocultar su ansiedad. —No muy bien, mamá. Estamos al borde de la bancarrota. He hecho todo lo posible, pero no sé si podremos salvarla —respondió Pablo abatido. —Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Pase lo que pase. Has hecho un gran trabajo y siempre te apoyaré —dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. —Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí —respondió Pablo, abrazándola. Elena también se acercó y los abrazó a ambos. —Somos una familia y los superaremos juntos —dijo con determinación. Unos días después, Pablo recibió una visita inesperada en su oficina. Era Andrés, el socio que había causado los problemas financieros. Pablo lo recibió con frialdad. —¿Qué haces aquí, Andrés? —preguntó Pablo con voz firme. —Vengo a disculparme y a ofrecer una solución —dijo Andrés con voz temblorosa. —Sé que cometí errores, pero quiero enmendarlos. —¿Y por qué debería confiar en ti ahora? —preguntó Pablo con desdén. —Porque tengo una propuesta que podría salvar la empresa. Solo pido una oportunidad para redimirme —respondió Andrés sinceramente. Pablo lo miró con escepticismo, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. Después de una larga conversación, acordaron trabajar juntos para intentar salvar la empresa. Andrés estaba dispuesto a devolver el dinero que había desviado y a ayudar en todo lo necesario. Los meses siguientes fueron difíciles. Pablo y Andrés trabajaron incansablemente para estabilizar la empresa. Carmen y Elena estuvieron a su lado en todo momento, brindando apoyo emocional y moral. Un día, mientras revisaban documentos en la oficina, Andrés se detuvo y miró a Pablo. —Pablo, sé que he hecho mucho daño, pero quiero agradecerte por darme esta oportunidad. Estoy decidido a reparar mis errores —dijo Andrés con sinceridad. —Espero que así sea, Andrés. Por el bien de todos —respondió Pablo sin dejar de mirarlo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, lograron salvar la empresa. Aunque la recuperación fue lenta, comenzaron a haber mejoras. Carmen y Elena celebraron junto a Pablo cada pequeño logro. Un día, mientras cenaban juntos, Pablo hizo un anuncio importante. —He decidido renunciar a mi puesto en la empresa. Quiero dedicar más tiempo a mi familia y a las cosas que realmente importan —dijo con una sonrisa. —¿Estás seguro, hijo? —preguntó Carmen, sorprendida. —Sí, mamá. La empresa está en buenas manos ahora y quiero enfocarme en ustedes. Nos merecemos ser felices y disfrutar de la vida —respondió Pablo con determinación. Elena lo abrazó, emocionada. —Estoy tan orgullosa de ti, Pablo. Este es el comienzo de una nueva etapa para todos nosotros —dijo con lágrimas de alegría. Los días que siguieron fueron llenos de felicidad y nuevos comienzos. Pablo pasó más tiempo con su familia, disfrutando de cada momento. Carmen sentía que finalmente la vida les sonreía de nuevo. Un día, mientras paseaban por el parque, Carmen se detuvo y miró a su hijo y a su nuera. —Estoy tan feliz de tenerlos a ambos en mi vida. —Gracias por todo lo que han hecho por mí —dijo con una sonrisa. —Mamá, eres nuestro Pilar. —Sin ti nada de esto sería posible —respondió Pablo abrazándola. —Somos una familia y siempre estaremos juntos, pase lo que pase —dijo Elena uniéndose al abrazo. Un día soleado, mientras Carmen disfrutaba de una taza de té en su jardín, notó algo inusual. Se sentía más fatigada de lo habitual y un persistente dolor en su pecho la había estado preocupando. Decidió no mencionarlo a Pablo ni a Elena, para no preocuparlos. Sin embargo, cuando los síntomas empeoraron, supo que debía buscar ayuda médica. Carmen visitó a su médico de cabecera. El Dr. Morales, un hombre amable que la conocía desde hacía años. —Carmen, ¿qué te trae por aquí? —preguntó el Dr. Morales, notando su preocupación. —He estado sintiendo dolor en el pecho y mucha fatiga. —Me preocupa que pueda ser algo serio —respondió Carmen con voz temblorosa. Después de una serie de exámenes, el Dr. Morales la llamó a su consultorio. —Carmen, los resultados indican que tienes una afección cardíaca seria. Necesitas tratamiento inmediato y posiblemente una cirugía —dijo el Dr. con seriedad. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo iba a contarle esto a Pablo y Elena? Decidió que debía ser fuerte por ellos. Al regresar a casa, encontró a Pablo y Elena esperándola. —Mamá, ¿todo bien? —preguntó Pablo, notando su expresión preocupada. —Tengo algo que decirles —respondió Carmen, tratando de mantener la calma. —Fui al médico y me han diagnosticado una afección cardíaca. —Necesito tratamiento y posiblemente una cirugía. Elena llevó la mano a su boca, horrorizada, mientras que Pablo se quedó sin palabras por un momento. —Mamá, ¿por qué no nos dijiste que te sentías mal? —preguntó Pablo con voz quebrada. —Debiste habernoslo contado antes. —No quería preocuparlos. Ya han pasado por tanto con la empresa. —Pero ahora necesitamos estar juntos más que nunca —respondió Carmen, con lágrimas en los ojos. —No te preocupes, mamá. Estaremos contigo en cada paso del camino. Haremos todo lo que sea necesario para que te recuperes —dijo Pablo, abrazándola. En los días siguientes, la familia se unió más que nunca. Pablo y Elena acompañaron a Carmen a todas sus citas médicas, apoyándola en todo momento. El doctor Morales recomendó a un especialista, el doctor Sánchez, quien confirmó la necesidad de una cirugía urgente. —Carmen, entiendo que esto es abrumador, pero la cirugía es la mejor opción para mejorar tu salud —explicó el doctor Sánchez, con tono tranquilizador. —Confío en ustedes, doctor. Haré lo que sea necesario para recuperarme —respondió Carmen con determinación. El día de la cirugía llegó rápidamente. Carmen se despidió de Pablo y Elena antes de ser llevada al quirófano. —Te queremos, mamá. Todo saldrá bien —dijo Pablo con los ojos llenos de lágrimas. —Estaremos aquí esperando por ti —agregó Elena, tomando la mano de Carmen. La espera fue interminable. Pablo y Elena permanecieron en la sala de espera, tratando de mantener la calma. Después de varias horas, el doctor Sánchez salió del quirófano. —La cirugía fue un éxito. Carmen está en recuperación, pero necesitará tiempo y cuidados para recuperarse completamente —anunció el doctor Sánchez con una sonrisa. Pablo y Elena se abrazaron, aliviados por la buena noticia. —Gracias, doctor. No sabemos cómo agradecerle —dijo Pablo emocionado. Los días en el hospital fueron difíciles, pero Carmen mostró una gran fortaleza. Con el apoyo constante de su familia, comenzó a mejorar poco a poco. Una tarde, mientras Carmen descansaba, Pablo decidió hablar con ella. —Mamá, quiero que sepas cuánto te admiro. Has sido tan fuerte y valiente. —Prometo que estaremos contigo en cada paso de tu recuperación —dijo Pablo, sosteniendo su mano. —Gracias, hijo. No sé qué haría sin ustedes. Me dan fuerzas para seguir adelante —respondió Carmen con una sonrisa débil. Elena entró en la habitación con una bandeja de comida. —Carmen, te he traído algo de comer. Necesitas recuperar fuerzas —dijo, colocándole la bandeja en la mesita. —Gracias, querida. Eres un ángel —respondió Carmen, agradecida. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Carmen luchaba por recuperar su salud, y aunque el progreso era lento, nunca perdió la esperanza. Pablo y Elena se turnaban para cuidarla, asegurándose de que nunca estuviera sola. Una noche, mientras Carmen dormía, Pablo y Elena hablaron en voz baja en el pasillo. —Me preocupa tanto, Elena. No quiero perderla. —Ha pasado por tanto —dijo Pablo con lágrimas en los ojos. —Lo sé, amor. Pero Carmen es fuerte. —Superará esto con nuestro apoyo. Debemos ser fuertes por ella —respondió Elena, abrazándolo. Finalmente, llegó el día en que Carmen fue dada de alta. Aunque aún necesitaba cuidados, estaba feliz de regresar a casa. Pablo y Elena prepararon todo para que su recuperación fuera lo más cómoda posible. —Bienvenida a casa, mamá. Hemos preparado tu habitación para que te sientas cómoda —dijo Pablo con una sonrisa. —Gracias, hijos. Es tan bueno estar en casa —respondió Carmen con lágrimas de alegría. Elena ayudó a Carmen a instalarse en su cama, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba a su alcance. —Si necesitas algo, solo dímelo. Estoy aquí para ayudarte —dijo Elena con cariño. —Eres un regalo para nuestra familia, Elena. —Gracias por todo lo que haces —respondió Carmen emocionada. Con el tiempo, Carmen comenzó a recuperar sus fuerzas. Aunque aún enfrentaba desafíos, nunca se rindió. La presencia constante de Pablo y Elena le daba la motivación necesaria para seguir adelante. Un día, mientras descansaban en el jardín, Carmen miró a su hijo y a su nuera. —No sé cómo agradecerles todo lo que han hecho por mí. Me han dado una segunda oportunidad de vida —dijo Carmen con sinceridad. —Eres nuestra madre y te amamos. Haremos todo lo que sea necesario para verte feliz y saludable —respondió Pablo con una sonrisa. —Elena asintió, abrazando a Carmen. —Somos una familia y juntos superaremos cualquier obstáculo —dijo Elena con determinación. Los meses pasaron y Carmen continuó mejorando. Aunque aún tenía días difíciles, la fuerza del amor y el apoyo de su familia la ayudaban a seguir adelante. Un día, mientras caminaban por el parque, Carmen se detuvo y miró a su hijo y a su nuera. —He aprendido tanto en este tiempo. La vida es preciosa y debemos valorarla cada día. —Gracias por estar siempre a mi lado —dijo Carmen con gratitud. —Nos has enseñado lo que significa ser fuerte y valiente, mamá. Eres nuestra inspiración —respondió Pablo, abrazándola. Elena también se unió al abrazo, sintiendo una profunda conexión con su familia. —Estamos juntos en esto, y siempre lo estaremos. Nada nos separará —dijo Elena con convicción. El día en que Carmen falleció, el cielo estaba cubierto de nubes grises, reflejando la tristeza que invadía el corazón de Pablo y Elena. En sus últimos momentos, Carmen le habló al oído a Pablo, susurrando palabras de aliento y amor. Poco después, exhaló su último suspiro, dejando un profundo vacío en sus seres queridos. —Mamá, estamos aquí contigo. Te amamos tanto —dijo Pablo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Carmen, con su última fuerza, apretó la mano de su hijo y susurró en su oído. —Pablo, hay algo que debes saber. Busca la carta. En el cajón de mi escritorio. —Te amo —susurró Carmen antes de exhalar su último suspiro. Elena, parada al lado de la cama, comenzó a llorar en silencio. Pablo sintió como si el mundo se detuviera. El dolor era insoportable. Sin embargo, recordó las últimas palabras de su madre y supo que debía cumplir su deseo. Después del funeral, en el que amigos y familiares se reunieron para despedir a Carmen, Pablo se dirigió al viejo escritorio de su madre. Elena lo siguió, apoyándolo en cada paso. Al abrir el cajón, encontró una carta cuidadosamente doblada. Con manos temblorosas, Pablo la abrió y comenzó a leer en voz alta. —Querido Pablo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y aunque me duele saber que te he dejado, quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, cuidándote y guiándote. Hay algo que nunca te conté. Algo que ha estado en mi corazón durante todos estos años. Hace mucho tiempo, tomé una decisión que cambió nuestras vidas para siempre. Abandoné a tu padre cuando era solo un bebé y te llevé a un orfanato para protegerte de una vida de sufrimiento. Nunca te lo dije porque quería que crecieras sin esa carga. Pero ahora necesitas saber la verdad. Tu padre, Antonio, era un hombre maravilloso, pero tenía enemigos poderosos. Cuando él murió, su familia, una poderosa dinastía de empresarios, nos dejó sin nada. No podía dejar que te hicieran daño, así que decidí que estarías más seguro lejos de ellos. Fui egoísta al guardarte este secreto, pero lo hice por amor. En esta carta, también encontrarás un nombre y una dirección. Es de una persona que puede ayudarte a descubrir más sobre tu pasado y sobre la familia de tu padre. Debes tener cuidado, porque su poder y su influencia aún existen. Te amo con todo mi corazón y espero que puedas perdonarme. Eres el orgullo de mi vida y sé que serás capaz de enfrentar cualquier desafío que se te presente. Con todo mi amor, mamá. El silencio llenó la habitación, mientras Pablo procesaba las palabras de la carta. Elena lo miró con preocupación. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Elena suavemente. No lo sé. Necesito tiempo para asimilar esto. Pero creo que debo seguir las pistas que dejó mi madre. Es lo que ella hubiera querido. Respondió Pablo con la voz quebrada. En los días siguientes, Pablo se dedicó a investigar sobre la familia de su padre. Descubrió que Antonio provenía de una poderosa familia empresarial conocida como los Lombardi. A medida que profundizaba en su investigación, comenzó a desenterrar secretos oscuros sobre la familia y sus negocios. Un día, mientras revisaba viejos archivos en una biblioteca, encontró una dirección que coincidía con la que su madre mencionaba en la carta. Decidió visitar ese lugar, con la esperanza de encontrar respuestas. Elena insistió en acompañarlo. Al llegar a la dirección, encontraron una antigua mansión, majestuosa pero en decadencia. Tocaron la puerta y fueron recibidos por una mujer mayor, de aspecto elegante pero severo. ¿En qué puedo ayudarlos? Preguntó la mujer con voz fría. Buscamos información sobre la familia Lombardi. Mi nombre es Pablo. Soy hijo de Antonio Lombardi. Dijo Pablo con firmeza. La mujer los miró con sorpresa, pero les permitió entrar. Los condujo a un salón decorado con retratos antiguos y muebles lujosos. Soy Regina, la hermana de tu padre. Sabía que algún día vendrías a buscar respuestas, dijo la mujer con un suspiro. Mi madre me dejó una carta antes de morir. Me contó sobre mi padre y la razón por la que nos dejó. Necesito saber más, necesito entender, dijo Pablo con voz temblorosa. Regina asintió y comenzó a relatar la historia de la familia Lombardi. Explicó cómo tras la muerte de Antonio, la familia había caído en desgracia debido a enemigos poderosos y traiciones internas. También reveló que había un testamento que Antonio dejó oculto, que podría cambiar el destino de la familia y devolverle su fortuna. Tu madre hizo lo que creyó mejor para protegerte. Antonio dejó un testamento, pero nunca fue encontrado. Si logras encontrarlo, podrás reclamar tu legítima herencia y quizás restaurar el honor de nuestra familia, dijo Regina, con una mezcla de tristeza y esperanza. Pablo sintió una mezcla de emociones. Por un lado estaba enojado por los secretos y las mentiras, pero por otro sentía un impulso de descubrir la verdad y honrar la memoria de su madre y su padre. ¿Dónde empiezo a buscar ese testamento? Preguntó Pablo, decidido. Antonio tenía una caja fuerte en su antiguo despacho. Nadie ha podido abrirla desde su muerte. Quizás allí encuentres lo que buscas, respondió Regina. Con esa nueva pista, Pablo y Elena se dirigieron al antiguo despacho de Antonio, en otra parte de la mansión. El despacho estaba lleno de polvo y telarañas, pero aún conservaba el aire de grandeza de su pasado. En una esquina encontraron una caja fuerte antigua, cubierta de polvo. Aquí está, pero ¿cómo la abrimos? Preguntó Elena observando la caja fuerte. Pablo recordó las palabras de su madre y decidió revisar los documentos que había traído consigo. Entre ellos encontró una pequeña nota con una serie de números. Creo que esta es la combinación, dijo Pablo con esperanza. Con manos temblorosas, introdujo los números en la cerradura. Al girar la rueda, la caja fuerte se abrió con un chasquido. Dentro encontraron varios documentos, entre ellos, el testamento de Antonio. Lo encontramos, dijo Pablo con voz temblorosa. Con el testamento en mano, regresaron a Regina, quien los recibió con una mezcla de alivio y gratitud. Esto cambiará todo. La familia Lombardi podrá recuperar lo que perdió y, más importante, la verdad saldrá a la luz, dijo Regina con lágrimas en los ojos. Los días que siguieron fueron un torbellino de revelaciones y decisiones. Con el testamento, Pablo pudo reclamar su herencia y, con la ayuda de Regina y Elena, comenzó a reconstruir el legado de su padre. Sin embargo, también descubrieron secretos oscuros sobre los enemigos de la familia y las traiciones que habían sufrido. Un día, mientras revisaban los documentos, encontraron una carta escrita por Antonio. Querido Pablo, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad sobre nuestra familia. Lamento no haber estado ahí para verte crecer, pero quiero que sepas que siempre te amé. Mi vida fue marcada por enemigos poderosos y traiciones, pero siempre quise protegerte a ti y a tu madre. En esta carta, te dejo detalles sobre nuestros enemigos y cómo puedes enfrentarlos. Sé que es una carga pesada, pero confío en que serás fuerte y sabrás qué hacer. La familia Lombardi tiene un legado de honor y fortaleza, y tú eres la clave para restaurarlo. Con amor y esperanza, tu padre, Antonio. Pablo sintió un profundo peso en su corazón. Sabía que tenía una responsabilidad enorme, pero también sentía el apoyo y el amor de su familia, tanto los presentes como los que ya no estaban. Tenemos mucho trabajo por delante, pero no estamos solos. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío, dijo Pablo mirando a Elena y Regina. Elena asintió, tomándole la mano. Siempre estaré a tu lado, en cada paso del camino, dijo Elena con una sonrisa. Regina también sonrió, sintiendo que finalmente la familia tenía una oportunidad de redimirse. Somos una familia, y juntos, somos invencibles, dijo Regina con convicción. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades para Pablo, Elena y Regina. Con el testamento en mano, comenzaron el arduo proceso de reclamar la herencia de Antonio y enfrentarse a los desafíos que venían con ello. La familia Lombardi había sido poderosa, pero también había acumulado enemigos a lo largo de los años. Una tarde, mientras revisaban los documentos en el despacho de Antonio, Pablo encontró un viejo diario que pertenecía a su padre. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de anotaciones, pensamientos y sueños que Antonio había tenido para su familia. «Mira esto, Elena, es el diario de mi padre. Hay tanto que no sabía sobre él», dijo Pablo con emoción. Elena se acercó y juntos comenzaron a leer las palabras de Antonio. A través de sus escritos, descubrieron la profundidad del amor que Antonio sentía por Carmen y Pablo y los sacrificios que había hecho para protegerlos. También encontraron pistas sobre los enemigos que habían causado la caída de la familia Lombardi. Aquí menciona a un hombre llamado Ricardo Mendel. «Parece que fue uno de los principales responsables de los problemas de nuestra familia», dijo Pablo frunciendo el ceño. «Debemos tener cuidado, Pablo. Si este hombre sigue vivo, podría ser peligroso», respondió Elena con preocupación. Regina, quien escuchaba desde la puerta, se acercó con una expresión seria. Ricardo Mendel era un rival despiadado de Antonio. «Siempre envidió su éxito y buscó destruirlo. Si aún está activo, debemos estar preparados para enfrentarlo», dijo Regina con firmeza. Decididos a restaurar el honor de la familia Lombardi y enfrentar a sus enemigos, Pablo, Elena y Regina comenzaron a investigar más sobre Ricardo Mendel y sus actuales actividades. Descubrieron que seguía siendo un empresario influyente, aunque operaba en la sombra. Un día, Pablo recibió una llamada anónima que le dejó helado. «Sé lo que estás buscando, Pablo Lombardi. Si quieres respuestas, nos vemos en el antiguo almacén de tu padre a medianoche», dijo una voz desconocida antes de colgar. Elena y Regina insistieron en acompañarlo, sabiendo que podría ser una trampa. Al llegar al almacén, encontraron a un hombre mayor esperando en las sombras. Al acercarse, el hombre se reveló como un antiguo socio de Antonio. «Mi nombre es Hugo. Trabajé con tu padre durante muchos años. Sabía que algún día vendrías a buscar respuestas», dijo Hugo con voz grave. «¿Qué sabes sobre Ricardo Mendel y su relación con mi padre?», preguntó Pablo sin rodeos. «Ricardo fue el artífice de la caída de tu padre. Utilizó métodos sucios para desacreditarlo y destruir su empresa. Pero tu padre dejó evidencia de sus crímenes, oculta en un lugar seguro», respondió Hugo, entregando un sobre a Pablo. Dentro del sobre encontraron documentos que detallaban los actos criminales de Ricardo Mendel. Con esta evidencia podrían llevarlo ante la justicia y limpiar el nombre de la familia Lombardi. «Gracias, Hugo». «Esto es invaluable», dijo Pablo con gratitud. «Tu padre fue un hombre honorable. Es hora de que su verdad sea conocida», respondió Hugo, antes de desaparecer en la oscuridad. Con los documentos en mano, Pablo y Elena se dirigieron a las autoridades. La evidencia era abrumadora, y pronto se inició una investigación oficial contra Ricardo Mendel. La noticia se esparció rápidamente, y la prensa comenzó a cubrir el caso, revelando los secretos oscuros que habían rodeado a la familia Lombardi durante años. Una mañana, mientras Pablo revisaba los titulares en su computadora, recibió una llamada inesperada de un periodista. «Señor Lombardi, ¿podría darnos una entrevista exclusiva sobre los recientes descubrimientos? El público está ansioso por conocer la verdad», dijo el periodista. Pablo aceptó, viendo una oportunidad para limpiar el nombre de su padre públicamente. La entrevista fue un éxito, y Pablo se convirtió en una figura prominente en los medios, reconocido por su valentía al enfrentar a Ricardo Mendel. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Pablo», dijo Elena abrazándolo después de la entrevista. «Todo esto es por él y por mi madre. Ellos merecen justicia», respondió Pablo con determinación. El juicio contra Ricardo Mendel fue un evento mediático. Las pruebas presentadas por Pablo y el testimonio de Hugo fueron decisivos. Ricardo fue declarado culpable de múltiples crímenes y sentenciado a una larga pena en prisión. La familia Lombardi, por fin, pudo ver la justicia servida. Con el nombre de su familia restaurado, Pablo y Elena decidieron enfocarse en el futuro. Utilizaron la herencia recuperada para reconstruir la empresa de su padre, creando una fundación en honor a Carmen y Antonio, dedicada a ayudar a familias en situaciones difíciles. «Este es el legado que quiero dejar, ayudar a otros y asegurarnos de que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos», dijo Pablo, durante la inauguración de la fundación. «Estoy orgullosa de ti, amor. Has logrado tanto y has honrado la memoria de tus padres de la mejor manera posible», dijo Elena, con una sonrisa. Regina, quien había sido una guía constante, también se sintió orgullosa del trabajo de Pablo y Elena. «La familia Lombardi ha renacido, más fuerte y unida que nunca. Antonio y Carmen estarían tan orgullosos», dijo Regina con lágrimas de felicidad. «Los años pasaron y la fundación creció, ayudando a miles de personas. Pablo y Elena formaron una familia propia, enseñando a sus hijos los valores de amor, fortaleza y justicia que habían aprendido a lo largo de su viaje. Un día, mientras paseaban por el jardín que Carmen tanto amaba, Pablo reflexionó sobre todo lo que habían vivido. «Hemos pasado por tanto, pero cada desafío nos ha hecho más fuertes. La vida puede ser dura, pero siempre hay esperanza y amor para guiarnos», dijo Pablo abrazando a Elena y a sus hijos. «Helena asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Nuestra historia es un testimonio de la resiliencia y del poder del amor. Juntos podemos superar cualquier cosa», respondió Elena con una sonrisa. «Fin reflexión. La historia de la familia Lombardi nos enseña que, a pesar de los desafíos y las adversidades, el amor y la unidad pueden superar cualquier obstáculo. Las decisiones difíciles que tomamos a veces pueden parecer dolorosas, pero con el tiempo se revelan como actos de amor y protección. Honrar la memoria de nuestros seres queridos y luchar por la justicia y la verdad nos fortalece y nos permite construir un futuro mejor. Recuerda siempre valorar a tu familia y mantener viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La vida nos presenta pruebas, pero con amor y determinación podemos salir adelante y dejar un legado de bondad y fortaleza.